Arde en la grada un solo corazón, fuerza que nace fruto de la unión, garra y coraje como el luchador, el terrero espera arriba canteón. Un grito suena desde morro hasta la pared, un grito en la lajita en pajara escuche, muchos corazones laten a la vez, el sentir de un pueblo que hay que defender. De jable y sol, de fuga y gol, aupa, aupa, playas campeón. De jable y sol, de fuga y gol, aupa, aupa, playas campeón. En la victoria siempre y en la adversidad, ante la derrota y en la felicidad, cuando más arrecie el temporal, la afición contigo por siempre estará. Alcemos la mirada, alcemos nuestra voz, alcemos nuestras manos, eres el mejor. Nada nos detiene, nada nos tumbó, en la brega siempre lucha y punto no. De jable y sol, de fuga y gol, aupa, 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 playas campeón. De jable y sol, de fuga y gol, aupa, 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 playas campeón. De jable y sol, de fuga y gol, aupa, aupa, playas campeón. ¡Dan peón! ¡Gracias! Gracias por ver el video